¿Cómo ha ido evolucionando este tipo? Bueno, efectivamente hemos visto un aumento de la frecuencia de los desastres originados especialmente por temas climáticos, inundaciones, sequía, en el caso nuestro también hemos tenido aumento del oleaje, de tormentas de oleaje y eso viene, la evidencia científica ha venido confirmando que está muy relacionado con el aumento de la temperatura, con el aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces todo eso está acoplado y está relacionado de alguna forma. A pesar, los esfuerzos que tenemos que hacer es que a pesar de ese aumento de frecuencia e intensidad de los eventos que estamos observando, podamos contener lo que es el impacto sobre nuestras sociedades y ahí están los grandes desafíos que hoy día también en esta mesa redonda hemos discutido. ¿Cómo poder, a pesar de no poder controlar el clima o no poder controlar la ocurrencia de los eventos climáticos, aunque sí tenemos algo que hacer en el control del CO2, por ejemplo, cómo podemos hacer que la manera en que nos desarrollamos vaya también mejorando la respuesta y la manera en que enfrentamos estos eventos? Doctor Cienfuegos, decenas de países se reunieron meses atrás en la Alianza de París para trabajar en esta manera de conservar nuestro ecosistema, de hacer frente al cambio climático. ¿Qué retos vienen ahora para los países, principalmente de América Latina? Bueno, ahí fue un hito muy importante porque se tomaron acuerdos que van a ser vinculantes, que están siendo ratificados en este momento por varios países a nivel de los congresos, de los parlamentos y hay acciones bien concretas, hay financiamiento que viene también asociado a esas acciones para poder ayudar al compromiso de limitar el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura del planeta es sin duda uno de los elementos que está causando todo este desajuste a nivel del clima y a nivel de los impactos que estamos observando y para ello entonces hay que disminuir o controlar el aumento del CO2, hay que favorecer también la preservación de los sumideros de CO2 como los bosques, como los sistemas naturales que permiten también controlar la contaminación y los países van a tener entonces que ajustar sus estrategias de desarrollo para poder cumplir con estos objetivos que son un objetivo finalmente a nivel global, porque esto requiere la contribución de cada uno de los países y también cada una de las personas y los ciudadanos que viven en esos países para poder cumplir con estas metas. Definitivamente, contribución de cada una de las personas, con estas palabras nos quedamos y seguimos con su plataforma Imagina.